muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de eterna noctis episodio número 15 ya y bueno pues como sabéis en el anterior episodio con todas nuestras nuevas habilidades poderes estuvimos recopilando un poquito de todas las cosas que nos habíamos ido dejando en las zonas que ya habíamos hecho conseguimos pues bueno cofres habilidades puntos de habilidad nuevos alguna gema que no teníamos también conseguimos dos armas que una se me había pasado en una habitación justo al lado que es la lanza desde arriba y la otra una que conseguimos cargándose al carnicero y comprando la empuñadura con 6 en el mercader que nos dio una katana que además nos dio una misión que nos tenemos que cargar a 43 enemigos con ella vale así que bueno hoy vamos a avanzar en el juego y por lo que he visto ahora esta vez tenemos que partir desde esta zona justo del inicio del juego pero yéndonos para la izquierda porque también hay zonas y parece que por ahí debemos ir antes de todas maneras me gustaría mirar esto porque esto antes no estaba aquí y se me ha generado y de verdad que no sé qué es no tengo ni idea voy a a darle a ver qué pasa si entras aquí tía esto es una zona templo de reyes espejo de alma no tengo ni idea de que es de verdad no sé qué es por aquí se puede subir o algo pero caes no sé el espejo del alma siempre me entristece encontrarlo vacío lo iréis completando a medida que el ciclo llegue a su fin que esperáis encontrar en su reflejo una vez terminado el plan que tanto me ha costado maquinar finalmente cumplido si eso es lo que más deseáis eso será lo que muestra el espejo del alma pero primero debe estar recompuesto encontré los cristales del espejo repartidos por toda eterna el espejo es generoso os permitirá os premiará conforme vaya recuperando su forma a más fragmentos mayor recompensa como es costumbre ya que me dan cosas tomate esta recompensa por los cristales recuperados puntos de habilidad o una vasija de más sin poder un montón de cosas me han dado un montón de cosas joder pues estoy yo tenía ni idea me han dado un punto más de habilidad a ver esto que hace tras usar impulso durante dos segundos el daño de los armas aumenta 3 por ciento deberíamos también ir un poquito aquí ahora para ir subiendo más o menos escalado esto aunque voy a poner esto y así parece que estamos muy 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 equilibrado todo ahora que vamos escalando ya todo a la vez esto me pedirá algo se me va a pedir bastante esto 2 esto me pide 2 esto también a mira mira todos los que hemos ido haciendo ya eh oye no está mal y luego por otro lado me han dado una gema nueva no me han dado me han dado tres al atacar con la espada proyectas una onda de oscuridad que avanza según tu velocidad sin que renta si has equipado el grito de abismo y lo infinito al caer sobre el enemigo la lanza del ciclo siempre causará un golpe crítico el ataque la hoja salvaje tarda menos en recargarse ya tenemos muchas ahora el escudo oscura dura solo un instante se hace un golpe de duración se prolonga tenemos muchas gemas pero 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 pocos espacios la verdad no 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 me da para más no me da la vida para tanto vale pues esto ya está visto ahora vamos a ir por aquí aquí también hay esto pero sé qué es estos son los enemigos derrotados esto que hace hace algo no sé es como que hemos activado 3 y nos quedan 4 bueno la verdad es que voy un poco perdido con todo esto voy al aire preguntando vale bien pues seguimos esto es un puzle no que no me acuerdo que es pero bueno todo esto hay que ir investigando pero lo que vamos a hacer hoy es zona nueva vamos para allá ah espera que tengo que usar la guadaña bien tenemos uno habrá que irlos contando porque según dice han de ser exactamente una cantidad aunque dice que si te pasabas por alguno no pasaba nada pero bueno si podemos hacerlo bien ahora llevo dos vale supongo que es mejor hacerlo en los enemigos que te lo permiten no mira esto hacía tiempo que no había uno de estos vale y ha de estar cargado siempre con sangre para poder hacer ese ataque vamos dos mira que hay un cofre para además es fácil y aquí a ver si hay un tío del mapa o algo por aquí estaría muy bien ah por aquí puedo ir bien bien tres mira lo está aquí hostia otra cosa que no podemos hacer todavía nos la marcaremos estoy intrigadísimo voy a ver con el amigo vamos a comprar el mapa lo primero bien y por lo demás me dispara cuatro bien aquí esto abre algo vale voy a mirar todos a ver si me he dejado algo aquí como hemos sido por el otro lado vamos a mirar cinco seis cuidado no me va a matar hostia este es el amigo vale este si que mueren no no lo se evita a ver si ya no me mata estos ya no me matan no son como el carnicero vale hostia bien aquí hay algo hay un cofre pero no pasa nada porque este esto y lo hago así ya está bien y una de estas genial vamos a gastarlo ahora si esta zona ya está despejada seguimos 8 voy hasta 43 vale bien más fácil de lo que me esperaba ahora proba será bien pues no no ha sido ningún problema mira perfecto asqueroso vale no sé si esto será muy grande o qué esta zona 9 hostia mira ahí hay algo ah vale hay que ir por arriba 10 11 vale cema zafiro del tiempo al disparar una flecha de cristal durante un segundo se reduce el paso del tiempo a la mitad cuando se lanza hostia este está guay depende de qué zonas puede ir muy bien vale y tengo unos cuantos para activar de las otras de las oscuras pasa que no tengo suficientes monedas para darle al de la forja me parece bien vale pues creo que llevo 12 o así hostia ahora es diferente esto que es la muerte de un rey maldito convierte al devorador en un ser mucho más poderoso con cada nuevo ciclo el ansia por consumir un alma inmortal engrandece su apetito la bestia sabe que el rey derrotado vendrá a su encuentro rollito aquí se viene el jefaso vale seguimos estos son más fuertes ya cuidado ahí va esto lo esquiva al cabrón bien oh cabrón vale bien 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 por aquí hay camino y por abajo y por abajo también a ver esto imposible tío vamos primero a mirar aquí a ver que hay bien si vas rápido si vas rápido lo tienes tenemos un fragmento de espejo más bien ah cabrón vale bueno iré mirando con el viejo a ver cuántos yo porque estoy perdiendo la cuenta voy a llevar unos 14 vale hay que curarse hay un punto de guardada aquí perfecto vale podemos ir abajo o hacia arriba vamos primero a ver a ver a ver que hay aquí pasa nada pasa nada pasa nada ala tío que injusto no pues no sé es como dos caminos como dos caminos diferentes a ver hay un punto de guardado ya me va bien hola hola y que quieren que haga aquí estoy bien hay que saber hay que saber saltar en el momento vale pero como estoy aquí tampoco pasa nada ahí hay esto bien bien que saber bien uuuh cabrones tío que cabrones cabrones lo vamos a hacer bien hostia es muy guapo esta zona ¿no? bien no te creo ¿qué? ah es que me he dejado algo ahí me parece que me he dejado algo ahí lo han matado a ver no veo nada tío pero es que ¿por qué no carga el arma? me carga tío vale vale se puede si la carga claro cuando estás en el aire no te deja cargar las flechas tío no sé por qué ah míralo muy mal no se puede ahora mismo no pasa nada paso de ellos vamos a ver a ver lo que sí que voy a hacer es marcarlo por si en algún momento me dirán algo que puedo hacerlo pero ahora mismo no se me ocurre como puedo llegar ahí bien y habiendo varios caminos vale mierda a ver que pone aquí creador del caos el devorador debe ser el páramo de los caídos para que las almas de aquellos vencidos en batalla no regresen a la vida pues su mera existencia pone en jaque el equilibrio en la obra del todopoderoso pero es que hay muchos puntos de guardado supongo que en el modo difícil no debe haber tantos ¿cómo? quiero morir aquí voy a morir porque necesito mis almas a ver ¿cómo se llega ahí? con una flecha ¿no? pero ¿y luego qué? es que esto no es tan fácil tío ahí se han pasado un huevo ya a ver no se puede no se puede tío paso habrá que buscarlo en otro momento esto bien bien Vale ¿Qué me ha dado? No lo he visto a este. Este muerto. Bien, muerto. ¿Dónde está Ami aquí? Agua en este tío, eh. Bien. Hola, muerto de cerdo. Esta zona ya... ¡Hombre! Por fin. Joder. Un trono. Ahora, hostia. Y ahora, ahora, eh. Está costado. A ver, tenemos que mirar de gemas. Ahora mismo tengo la de aguantarme en la pared. Esta es buena. Pues que yo creo que son las mejores que tengo, eh. Te sigue a todas partes, tío. Hostia. ¿Cómo? ¡Oh! Mierda. ¡Uh! No sé cómo lo he hecho, eh. No sé cómo lo he hecho, por Dios. Un punto de guardado, eh. ¿Qué pone? El dios supremo bendijo a la bestia con un hambre insaciable. Es tal su apetito que Kaos lo alimenta con un fragmento del altar de los reyes con cada nuevo ciclo. Este obsequio le da el poder del devorador para poder rivalizar con él de un rey maldito. Con el de un rey maldito. Pero si aquí no puedo ir. Otra vez. 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 ¡Suscríbete! ¡Ohala tío! ¿Y esto? ¿Qué fumada es esta tío? Digo sin entender nada Está claro que en la zona en la que estoy ahora vamos a conseguir por fin ya el poder de esto azul, yo creo ¡Ve, daddy! ¡Hostia! 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 ¿Es para esto? Vale, vale, entiendo que esto con que lo haga Ahí está Vale, bien, punto de guardado Aquí se viene el jefazo Esto ya está ¡Oh, un fragmento! Fragmento, qué bueno ¿Qué sería? No sé cuántos tengo de fragmentos ¿El siguiente? No sé si aquí lo pone No lo veo, la verdad Venga, ahí está Esto va a ser guapo, eh Muy guapo va a ser esto Madre de Dios Esto es imposible, tío Se les ha ido la castaña, hombre Esquivan todos el cabrón de luchido Y Y ¡Suscríbete! Venga, guardamos Asqueroso, eres un asqueroso hombre Vale, hay que acertar en el momento, ¿sabes? Buah Esto es una locura, tío Mira, antes de que se caiga A ver qué hay ahí ¡No! Pero tío, ¿qué dices? No No entiendo nada, tío ¡Espera, si es...! Buah ¿Cómo lleva ahí, tío? Tengo que ver qué pasa ahí A ver A ver Es que no entiendo esto, ¿qué es? Buah 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 ¡No! 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 Me cago en todo, eh ¡Hijos de puta! No pasa No pasa Toma por el culo, hombre, ya Pues de puta Toma por el culo, hombre, ya Pues de puta Toma por el culo, hombre, ya Techo Yo Thuy Toma Fin grant 1 oy No, no, no. En su puta madre. 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 Y lo vamos a dejar por aquí, en el capítulo de hoy. En el próximo, pues veremos qué esconde la muralla oeste, que me parece a mí que va a ser algo divertido. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio y adiós.